Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuarto en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al curupiar Soy como el viento en la miez Siento al Caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a ser? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y el andar dejó mi estrela El rumor de ya en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y espuela Con la piel tú está Como una flor de Venezuela Con tus paisajes y mis sueños Me iré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y un tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar Y Venezuela Venezuela Gracias por ver el video